La Biblia La Biblia La Biblia Recuerda que mi vida está en tus ojos La Biblia La Biblia Y se mueren de amor con todos los besos La Biblia Y se mueren de amor con todos los besos La Biblia Y se mueren de amor con todos los besos Y se mueren de amor con todos los besos La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia